El delegado presidencial para la reconstrucción de Tarapacá, Julio Ruiz, adelantó que durante la primera semana de septiembre próximo estarán entregadas todas las viviendas contempladas en el barrio El Mirador de Quique, que son 240 en total, y que en esta primera etapa consideró el traspaso de 96 de ellas a las familias que resultaron afectadas por pérdidas totales de sus viviendas, producto de los terremotos de abril pasado. A principios de septiembre van a estar entregadas todas las viviendas de este barrio El Mirador, 240. Y en sucesivas días próximos, semanas próximas, se entregarán los diversos paños, y especialmente, como lo hemos hecho en esta oportunidad, juntos siempre a los dirigentes y a los vecinos, viendo el mecanismo de asignación de las viviendas, poniendo énfasis, primeramente, en las familias más vulnerables, donde hayan más niños, donde haya tercera edad, donde haya familia postrada, porque aquí lo importante es cuidar lo que nos ha pedido la Presidenta de la República, y así hacemos los esfuerzos diariamente en ese sentido, acompañar a la familia, cuidar su, protegerla y darle certidumbre en las soluciones de este tipo. Las viviendas sociales de emergencia que tienen carácter provisorio, y fueron entregadas la mañana de este jueves, tienen 30 metros cuadrados de superficie total, 15 metros para el primer piso y otros 15 para la segunda planta. Se trata de soluciones con aislación térmica, realizadas en base a paneles de madera, y que en el primer piso cuentan con baño y cocina. Además, poseen una plataforma externa para la instalación de una lavadora, y conexiones también externas para una manguera y para el calefón.